¡Muy bien! Mi idea es como 23 Me parece que son 107 años ¡Crack! 107, muy bien ¿30? Un poquito más ¿40? Mucho más ¿95? Este... 102 años, algo así, ¿no? Un poquito más Un poquito más Lo acabo de ver, espérame, déjame acuerdos, ya sé que soy americanista Son 125 años, algo así 107 107 ¿130? Menos 110 Poquitito menos 108 Poquititito menos 105 Poquitito más ¿107? Perfecto, una conocedora Ok, obvio 107, 3, 107 años Perfecto Mañana... Ay... Deben ser unos 120... 21 Menos 119 ¿106? Casi Poquitito más ¿107? Perfecto Estas son las mañaritas que cantaba el rey David? Che payaso A los águilas bonitos se las cantamos a ti... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡107 años de historia! Y aquí está la camiseta original que me regaló un mexicano Su nombre es... ¡Julián Quillores! ¡Ya oí, cabrón! Y tenemos un americanista de... Creo que le abrió los 107 años Él es... ¡Juan Hernández! ¡El Che Che! ¡Flamante! ¡Lateral derecho! ¡Un aplauso! ¡A ver, güey! ¡Aplaudan! Mi hermano... Espérame, espérame, porque esto es sagrado Espérame... ¿Dónde lo ponemos, Che Che? Para que no haya bronca Acá Vamos a ponerla aquí ¿Te parece? O no se ve bien ahí O ahí en el pastel Ahí, ahí, ahí está, ahí está bonita Ahí está bonita ¿Se ve bonito? Señoras y señores Es un placer estar con ustedes en un programa más Hoy jueves Jueves 12 de octubre del año 2023 El día de hoy El equipo América cumple 107 años de historia Se dice fácil, pero 107 años de historia Y, la verdad, felicidades a toda la directiva Cuerpo Técnico, a la familia Azcárraga A la familia también de mi queridísimo Pues de todo, de Pachito Hernández De todos los entrenadores que han pasado por ahí Que me va a ayudar ahorita aquí el Che Che Mi hermano, gracias por estar con nosotros No, gracias por invitarme, Burrito Burrito, ¿cómo estás? La verdad, muy bien Y gracias por haberme invitado, Burrito No, pues tú eres parte del americanismo Yo creo que, obviamente, hay muchos americanistas Que son como piezas claves Pero tú eres una de ellas Y sin temor a equivocarme Podría ser el Cristo Jesús Ortega Carlos Reynoso Luis Roberto Alvesague Celada Pero es que hay de a todos Tena, Cuauhtémoc Cuauhtémoc Antonio Carlos Santos Antonio Carlos Santos Que ayer hablamos con él A ver si le hablamos ahorita Se puso como loco Ya sabes que se puso como chango rabioso Estaba con Mickey Mouse Sí, estaba en Disney Pero también la defensa Ahí está Juanito Que jugó con la selección nacional Seleccionado Estuvo también, fue al 94 En el mundial Fue mundialista en el 90 Los cachirules Los cachirules ¿Tú eres cachirul? ¿Tú eres de los cachirules? No, nos llevaron ¿Cuántos años tiene mi querido Juan Hernández el día de hoy? Yo, 58 años ¿Otra vez? No ¿Tú eres más chico que yo? Yo soy de 1965 Yo de 63 Pero te ves entero Como 10 minutos más viejo Pero bien ¿Cómo estás mi hermano? Te veo Tú eres más cotorrón Ahorita te veo serio Te vas a llamar a las cámaras Tú dirías Tú eres parte del americanismo Es tu cumpleaños Sí, la verdad muy contento Muy contento De disfrutar esos 107 años del club ¿De esos 107 cuántos estuviste tú? 11 años Del 87 al 98 ¿Jugaste en algún otro equipo? Jugué en el Necaxa En el Atlante Y en el Monterrey ¿Pero tu sangre es americanista? Bueno, yo soy de Necaxa Pero me identifican como en América Porque fueron mis mejores años Tus mejores años Jugabas de lateral derecho Lateral derecho Con esa defensa que era luego imbatible ¿Con quién llegaste a jugar? ¿Tú llegaste a jugar o fue antes? Barberena, Borbolla No, eso fue antes Yo llegué con Tena Con Guillermo Huerta O el otro central era Enrique Rodón De lateral era Guillermo Naranjo O Cecilio Los Santos Ah, no, sí Más atrás ya me acordé Estaba de Pichojos ¿Te acuerdas con el confesado coronero? Con Cruz Azul Que Paz Descalse El campeón Hernández El pajarito Cortés Ya estás hablando de muy atrás Es que son los 70's Yo iba de chavito ahí Me acuerdo que estaba La muñeca Santillán ¿Jugaba tu posición? ¿Sí conociste a la muñeca Santillán? No, no tuve esa fortuna Fernando Santillán Jugó del lateral de la América En el 70's Yo estaba era un niño Y le ganaron al Toluca 1-0 Fue campeón y me llevó al vestidor Yo tenía 5 años Yo nací en el 65 Estás hablando del 70's Bueno, perdón Tampoco te erojes Oye, y este... Pero con Celada si jugaste No ¿Tampoco? No, no, yo Adrián Chávez ¿Ah, ya con Adrián Chávez? Adrián Chávez y el Gallo García El negro Chávez Que el otro día ¿Qué tal cuando salió Con unos bucles A la Shirley Temple De delantero De delantero, sí Con Pablo Roberto Falcao Falcao es el que lo metió Le valió un gorro Y se ganó 1-0 ¿Es una burla Que lo metiera a Adrián Chávez A la delante? Bueno... No era delantero Obviamente no era delantero Pero... En los entrenamientos Falcao a lo mejor Le vio condiciones ¿Te acuerdas que le pegaba Al sonido local Aquí lo estuvimos platicando El otro día Sí, yo creo que echaban competencias Entre él y el Gallo García Tenían este... El Gallo también Tenía esa fuerza para... Tenía mucha fuerza también Oye, fíjate que hoy se cumplen 107 años Ayer hubo, de hecho, una plática En el... En el... En el nido de Coapa Y ahí estuvo el Suárez Cárraga Hablando con... Con los jugadores Con las jugadoras De la América también Sí, porque ponen La primera piedra, ¿no? Ponen la primera piedra Para la casa club De... Del fútbol femenil, ¿no? Se me hace raro Que no me esté hablando El productor No sé si no se oye O porque ya estaría dando lata A ver, habla Ah, me está dejando Que es mi festejo Como es mi festejo El día de hoy Vamos a tener varias llamadas Vamos a hablar con Oribe Peralta Vamos a hablar con Carlos Reynoso Vamos a hablar con... Se acaba de retirar Mi queridísimo Layún Tienes el teléfono Saca teléfonos Porque ahora sí Te vamos a poner a trabajar Mi querido Chiche Tienes teléfono Vamos a hablarle al Capitán Furia A ver si contesta Si contesta Me lo pasa el teléfono Y yo le voy Bueno, le dice que eres yo Bueno, que eres tú Te pones aquí el micrófono Y me lo pasas Porque es un emblema El Capitán Furia Ahí está, le puse altavoz Pero pégatelo aquí al micrófono Mira aquí A ver si te contesta Si te contesta Ponle volumen alto El micrófono, hermano No hay papá ¿Qué hacemos? Se lo robaron Las niñas de café frío No sé cómo se llama Pero... ¿Tienes el altavoz? Sí Este programa sí es Son parte del rock and roll Y... ¿No te va a contestar el Capitán Furia? A lo mejor está... Está haciendo cosas, ¿no? ¿Está haciendo qué? Cosas, no tiene algunas... ¿Qué otro jugador te contesta? ¿Con quién te llevabas mucho ahí en el club? Para que le marques Mientras yo también Yo sigo platicando mientras De la historia de la América Que la verdad es Han pasado tantos años Desde que yo iba al Club América Y me llevaba mi papá Cuando estaba Ángel Fernández Y empecé a conocer a jugadores Y la verdad La gente se molesta Y se arde luego cuando digo Que el de americanismo Es como un estilo de vida Tú no vivís cerca, burro Porque estabas en el 98 En las concentraciones Inclusive... ¿Reinoso fue tu entrenador? Sí, en el autobús Rumbo a los partidos Al estadio ¿Yo iba del autobús? ¿Yo no iba del camión? Exactamente Sí, ibas en el camión Ibas ahí con tu cámara Con mi camarita grabando Con Temo Blanco Gritando barbaridad y media Sí La gente de allá afuera Ya sabes que gritaba Barbaridad y media Escuchando la música El torito enamorado de la luna Y siempre se sentaba Con Temo Blanco Hasta el final del camión Del lado izquierdo Sí, sí, sí Porque pasaba junto a los tacos Copacabana Y gritaba Esos tacos son de pollo De perro De perro De perro No sé que tanto gritaba Pero sí, la verdad Fue algo A ver si nos contesta Mientras Carlos Reynoso Porque quiero, quiero Pues Me quiero comer el mundo En este momento Y estoy muy como Ya sabes como niño Desde Irlandia Porque Sí, la neta Yo soy muy fan Mi querido Juanito A ver si nos contesta El maestro Porque también es muy especial Que eres un gran americanista Junto con el Borrego Nava De Borrego Nava No es americanista Sí, ¿no? A ver si nos contesta Es que luego el maestro Ya como que se le va la onda Pero Pero a ver Vayan hablando gente ¡Ay! ¿Quién está ahí? A ver quién es El Shaggy ¡El Shaggy! ¡El Shaggy! ¡El Shaggy Martínez! Vayan hablando Reynoso, ¿no? ¡El Shaggy! ¡El Shaggy! ¡Otro americanista, mi hermano! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí van a ir pasando Los americanistas Los americanistas que lleguen Son bienvenidos El Shaggy que jugó ¿Cómo estás, mi hermano? Antes que nada Bienvenido a ustedes, gracias por la invitación Y un placer estar con ustedes No, caray Otro americanista Aunque después ya te fuiste Como del otro lado Ya pateabas americanista El Shaggy Si lo recuerdan Él jugó en América ¿Cuándo llegaste a América tú? Yo llegué a América En 94 A la escuelita A la escuelita Entonces tú vienes de las filas de la América Tú sí eres americanista de casa Yo salí ahí Desde los 7 años Hasta los 24 Hasta 2011 Ok Aparte tu condición Tú eras como Tu característica Era la condición física Que tenía este muchacho Sí, no, o sea Era un despliegue físico importante ¿Tú habías seguido jugando? Te acabas de retirar No, me retiré Me retiré apenas Pero hace como 3 meses Sí, apenas este torneo Me retiré ¿De la América te fuiste a Cruz Azul o a Pachuca? No, me fui a Necaxa Menos latinos De Necaxa me fui a Pachuca De Pachuca a Morelia A Morelia a Cruz Azul ¿Y dónde fue tu mejor época? Obviamente tú eres americano Tu sangre lleva los colores de la América Sí, yo me formé ahí Y como te cuento Estuve mucho tiempo ahí Y bueno Cada etapa tiene su historia Y yo creo que en el tema mediático Me fui muy bien en Morelia Donde jugaba Y por ahí lucía Y en el tema de campeonatos En Pachuca quedé campeón Y en Cruz Azul quedé campeón Entonces Sí, inclusive la afición Llevabas tú Sí, en Morelia Oye, pero a ver Dime una cosa Mi querido Juanillo Hernández Dime algo Cuéntanos anécdotas de la América ¿Cómo vive un jugador de la América? Vive con mucha presión Porque los equipos salen a jugarle Pero con todo Equipos que van a media tabla O hasta abajo Llega el partido con la América Y siempre es como el partido A romperse la madre Sí, pero te diviertes Y lo disfrutas Pero tú ¿Habías presión saltar a la cancha? No, no, no En nuestro momento Éramos una familia Y todos éramos muy unidos Y sabíamos que Quien perdiera la pelota Todos lo íbamos a apoyar A veces, bueno Te mentaban la madre Para que reaccionaras Para que hicieras bien las cosas Pero tenemos un gran equipo Que la verdad disfrutabas Y te divertías Y difícilmente Yo creo que Teníamos un marcador en contra Había En aquella época Hablo de la tuya Y luego Ahorita tú también me cuentas Pero dime una cosa ¿Había envidias En el Club América? No, no, no ¿Había amigos? ¿Amistades? Mucho Hablo de tu época Ahorita tú hablas de tu época Que salieras a comer con ellos Sí Que las familias se vieran en Navidad Inclusive Algún cumpleaños De uno de tus hijos Iban todos Iban Antonio Carlos Santos El Bíblico Edu ¿Quiénes eran tus brothers? Obviamente te llevabas bien con todos Pero tus brothers, brothers ¿Quiénes eran? Zague, Rodón Joaquín Hernández Cuauhtémoc Blanco ¿Y le hablas con ellos por teléfono? Sí ¿Con quién es con el que más habla? Porque el Capitán Furia Me di cuenta que no Porque no te contestó No Está ocupado Está ocupado ¿Qué hace el Capitán Furia ahorita? O sea, va a estar cortando el pelo O va a estar haciendo barras ahí En los primeros de Coyoacán Es que el Capitán Furia Tiene un pinche físico Mejor que cualquier central De la América de ahorita La neta Entonces si había amistad Te llevabas muy bien con ellos ¿Y tú Shaggy, por ejemplo Tus brothers, ¿quiénes eran? En ese tiempo era el Paleta El Paleta Esqueda El Torito Silva Aguadorazo y Gran Amigo Que son de mi generación Yo jugué un pinche tipo Como de Nicaragua ¿Dónde jugaba? Sí, por allá Centroamérica Que a mí me decían Como técnicamente El Paleta Esqueda Decían A mí me llegaron a decir Y yo sí lo quería En su momento Acuérdate de Ahí está Ahorita vamos a hablar con él ¿Sabes con quién lo comparaban? Y a mí técnicamente Se me hace que era mejor jugador Que el Chicharito Hernández El Paleta Esqueda ¿Te acuerdas Aquel gol que hacen En el Libertadores Cuando jugó Cabañas Y ellos que le ganaron Al Flamengo ¿Qué lo peor de él? Sí, visitante ¿Te acuerdas? Sí, sí Bueno Ahí pueden ver En las pantallas De acá atrás del Shaggy Está un gran amigo Un cuate Bastante serio Medio mamón a veces Pero Un goleador Un encanto De ser humano Él es Oribe Peralta Oribe ¿Cómo estás? ¿Qué onda mi burro? Gracias por conectarte ¿Cómo estás? Lo aprecio mucho Eres un tipazo Tú lo sabes Ahorita vamos a ir platicando Usando cosas Cuando te pedí un favor En un En un Este En un temblor Que hubo ahí Precisamente al lado Del Film América En el Repzame Que murió Que más descanse Un chamaquito Encantador El hijo de Uno de la producción Y él era Su fan Y su máxima ilusión Era conocer A Oribe Fíjate Con esto estoy empezando Porque si no se me va a olvidar Y Oribe Cuando le hablé Porque La familia me pidió Que si le podía regalar Una camiseta Porque lo querían incinerar Con la camiseta De Oribe Peralta Y Oribe amablemente fue Al lugar Le regaló la camiseta Y al velorio Y eso La verdad No tiene precio Lo que hizo Oribe Peralta Y seguramente Muchos de ustedes Que han hecho Esas cosas tan maravillosas Con los niños Mi hermano Gracias Dime una cosa Felicidades Que nada Es parte del americanismo Aunque fuiste de Santos Pero también Llevas un poquito De sangre amarilla Muchas gracias Porro Feliz Pertenecio a la Y contento Por Por haber alcanzado Muchos objetivos De los que Me propuse Cuando Ya le quito Que fuiste muy criticado Cuando llegaste a la América Te acabaron Los de Santos ¿Te valió gorro eso? Sí A mí me crees Que sí ¿No? Al final Tienes que hacerle Dejarle Las críticas Para Concentrarte En lo que realmente Depende de ti Al final Es eso El Estar consciente De que no importa Lo que se habla afuera Siempre Buscar Tus sueños Tus objetivos Y Contribuir Al equipo En el que Te tope estar En ese momento Sí Pero dime una cosa Mi querido Oribe Por ejemplo Tú nunca fuiste De los que decía Como Faitelson Jamás 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 Estaría yo En Televisa ¿Tú no dijiste Jamás Joder en América Jamás Veinte veces? No Yo nunca dije Lo mío siempre Fue jugar fútbol Y Y disfrutar De ese amor Por el juego Porque en su momento Lo dijo Marchesin Que también jugó Creo con Tío Santos ¿No? Sí Él dijo que jamás Iría donde acabó Pero bueno Y es un gran arquero Pues Sí Y Fue compañero mío Y Fuimos campeones En América La verdad es que Extraordinario portero Y Un gran ser humano Entonces Creo que Que a veces Decimos cosas Para quedar bien Con la gente Pero pues Al final de cuentas Para nosotros Como futbolistas El fútbol Va más allá De eso No va más Más allá Luego Tenemos Muchos compromisos Con Con la familia Sobre todo Y Y queremos Que tengan siempre Lo mejor Y sabemos que eso A veces Depende De que dejemos El equipo Al que queremos Por Por ir a buscar Algo Algo mucho mejor Aparte también Que el fútbol No dura Para toda la vida Oye mi querido Oribe Está aquí conmigo No sé si ya viste Pero está Juanito Hernández ¿Lo llegaste a conocer? Lo escuché Lo vi Jugar Pero Pues no puedo ver A muchos No sé No sé por qué Si te hubiera marcado No hubieras metido un gol Porque Juanito era bravo No No al contrario Si yo hubiera tenido Un centro delantero Como Oribe Peralta Hubiera hecho mejor Las cosas Y aquí está Shaggy también Que nos cayó aquí Es puerta abierta Para el americanismo Hoy en día Está el Shaggy también Que seguramente Contra él si jugaste Ahí está Mira el morenazo de juego Me tocó Mira nada más Quién está ahí Mi hermano Mi querido Oribe Ahí está este güey Que parece El que le da de comer Le da las chelas Al burro de la roqueta Ahí está Adrián Chávez Ve nada más Con esa camiseta Flamante camiseta Que le regaló Este canto Ernesto Canto ¿Qué pasó Adrián? ¿Cómo estás Lurito? Feliz y sea A todos Muy buenos días Y felicidades A todos los americanistas Por eso siento Siete años Mira aquí está Juanito Hernández Está Shaggy Está también En Zoom Mi querido Oribe Peralta Estás tú Y se va a ir Juntando el americanismo Camiseta presente De un mexicano Lo nuevo Que es Quiñones Que aquí está presente Reynoso Va a estar vía telefónica La Jun Ya se retiró Creo que está Fue a Lincen A sacar una credencial Ya no va a poner cuarto Pero ¿Qué le dice A la gente A los americanistas? ¿Qué le dice eso? Y a Oribe Que está ahí también En Zoom ¿Puedes ponerlo en doble caja? O le hablo A los de tu DN Para 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 Pongo en dos cajas A los de tu DN Pero ¿Puedes llamar? Para que Pongamos en cuatro Como si fuimos De Noticinos Televisa Le voy a decir Que pongamos En cuatro o cinco cajas Como si estuviéramos En Pues alguna toma ¿No? En alguna Mira Mira Adrián Oribe Ahí está el pastel De las mañanitas De Vamos a cantar las mañanitas Estas son Las mañanitas Las que cantaba El rey David Ahí está Tu doble caja Oribe Canta Que te dé pena Ahí está El pastel Estoy cantando Bravo Felicidades A Cuba América A los Fíjate A la gente De limpieza Del club Que han estado A mi querido Chaparrito Que en paz Descansa Ya murió Creo ¿No? Arturito Arturín Que fue un emblema De la América A la gente De la cocina A las secretarias ¿A quién recuerdas Tú Oribe Y tú Adrián? A los Masajistas Al PM Al buen Pechos Que también Ya se murió El Pechos Que en paz De la tiendita Que atendían Ahí ¿Te acuerdas? También ¿Por qué no? Al señor Baños Que es el presidente De la América También lo felicitamos Con mucho gusto A Sebastián A su familia A toda la gente Que ha hecho posible Que la afición Y el pueblo Los americanistas Viviremos Con 13 campeonatos Que se me hacen Muy pocos Para 107 años ¿O no es así? Adrián Chávez Tú que fuiste parte Tú estás cuando inició Hace 107 años ¿No estabas ahí ya? Sí, claro, claro Ya desde 1910 Ya estaba yo por ahí Pero dime algo Por favor ¿Qué le dices A los americanistas? Tú como americanista ¿Qué les dices? ¿Es un estilo de vida? ¿Qué es el ser americanista? Es una vida aparte Es una vida aparte En este mundo Ser americanista Es en otro mundo Otro espacio Otra cosa diferente Y siempre El americanista Siempre va a ser diferente A los demás Ah, qué bonito Hablaste Y tú, Oribe Que empezaste No siendo americanista Pero luego fugaste De la América Y ahí te retiraste Creo, ¿no? Bueno, pero Ah, Chivas, perdón Claro, claro Mi nombre Me lo pusieron Por Oribe Maciel Que jugó En las Ángeles de la América Oribe Maciel Hice un gol olímpico Por eso Por eso Mi papá decidió Nombrarme así Entonces Creo que Ya estaba En mi destino Pertenecer a ese equipo Y contribuir A los grandes logros Que ha tenido El club Entonces También quiero aprovechar Para felicitar A toda esa gente Que contribuye Al equipo en sí Que a veces No se nota No se ve Pero que ha sido Parte fundamental Para que la América Tenga esta grandeza A lo largo de los años Que son todos Los montajistas Utileros Toda la gente Que se encarga De las canchas La gente Que trabaja En el club Los cocineros Los que trabajan En el gimnasio Los triólogos Toda esa banda Muchas felicidades No, qué buena onda Lo que estás diciendo ¿Cómo se llama Este cuate Que saltaba Cuando saltan A la cancha Que trae un costual Un costal de balones Que los avienta Para empezar a entrenar ¿Cómo se llama? Temerario ¿Quién? Faustino El temerario El temerario Los dos Que son brothers Que son bien llevadotes Como siempre Pero también a ellos Les mandamos un gran saludo Por supuesto Y a toda La familia americanista De tantos y tantos años Jugadores que han pasado por ahí Jugadores ya retirados Otros que ya Ya no están con nosotros Pero Queremos ver Ahora sí La 14 Y ojalá se nos cumpla Para estos 107 años De historia De verdad Les agradecemos mucho ¿Tú querido Adrián Quieres decir algo más? Si no para que te vayas a Trabajas en el Deportivo Bahía Por lo que veo ¿No? Vengo del gimnasio Y todo es que Tengo un poquito De problemas Me salió una bola Un tumor ahí en el brazo Mira Oye ¿Tú sabías? Oribe ¿Tú sabías Oribe? Oribe ¿Sabías? Entre más años tenemos Más tenemos que Preocuparnos por la salud Así es Ya estamos grandes Adrián Ya no es lo mismo Sí Pero Como siempre Como a todos los americanistas La verdad que Es un gran orgullo Cada que sales a la calle Y la gente te conoce Te cuide un autógrafo Y realmente Es un orgullo De verdad Haber pertenecido A este equipo Y ser parte De esa gran historia De esos 107 años Y me da felicidad ¿Qué recuerdas? Para dejarte ir a los dos ¿Qué recuerdas? Primero mi querido Adrián Dime ¿Qué recuerdas Una anécdota tuya En el Club América De la que la gente No se le olvide? ¿Serán tus Grellitas de Bodere Que usaste una vez De delantero? No, no Acuérdate que En Europa No ha salido Ni de Xochimilco Tú Aquí Burro Era la moda En Europa Compañero Club Gull Y Mecánica Entonces De ahí Con ese No tiene El padre Aparte Con ese Luz Y aparte Aparte Ahora quieres ser Alcalde de Xochimilco ¿No? Aquí la gente La gente Está pidiendo Porque estamos Haciendo cosas Importantes Te comentaba La vez pasada Que estamos haciendo Un centro de formación Para porteros Y para jugadores Aquí en Xochimilco Entonces estamos Tratando de trabajar Ardamente con la gente Y la gente La que lo está pidiendo Ya tiene años Tengo 16 años Viviendo aquí en Xochimilco Ah pues Juanito También tiene una casa Aquí en Xochimilco También por cierto Es vecino Y la verdad Estamos trabajando Muy bien Y sobre todo Me interesa mucho Uno de mis lemas Bien importantes También te lo dije Un deportista más Obviamente Tienes a un Bandido A alguien Que diluye menos Esa es una de mis palabras Pues muchas gracias Mi querido Adrián De verdad Ojalá seas Y cuando Si ya te lanzas Te apoyamos Con mucho gusto Porque sé que eres Un cuate honesto Antes que nada Yo te molesto Porque así nos llevamos Tú y yo Pero eres un americanista Un cuate serio Un cuate que no está En escándalos La verdad Felicidades Gracias por tomar La llamada Por el sub Mi querido Oribe También ¿Tú dónde estás? ¿Estás ahorita en Torreón? Estoy en mi casa Porque tú me dijiste En una entrevista Que te hice Lo cual La verdad Tus palabras Fueron algo riquísimo Cuando le hablamos ¿Te acuerdas? En esa entrevista Que te hice Le hablamos A otro delantero De Santos Que tú lo admirabas Tú lo admirabas Mucho Y que él Ya sabes De quién estoy hablando A ver de quién Chucho Benítez No Chucho Benítez No Matías No mexicano ¿Quién le hizo el gol De Italia? Jared Borghetti Jared Borghetti Y el señor Oribe En esa entrevista Le hablamos a Jared Y la verdad La verdad Que sí Las cosas que le dijo Este cuate ¿Tú dime ¿No lo admirabas De Chavo Oribe? Sí, sí, sí Obviamente ¿Qué le dijiste Esa vez Cuando te acuerdas? Para mí Pues Hay referentes Y Todos los que sabemos De fútbol Hemos Tenido Para los niños Como en aquel entonces Era yo Jared era Alguien Especial Que creció Con el Santos Pero también En selección Tuvimos Grandes Representantes Que jugaron También para la América Que era El matador Coctemo Coctemo Por ejemplo Me acuerdo El gol que le hizo A Bélgica Al empate Dos a dos La verdad Que Que siempre Trataba De Verme Como ellos Jugar como ellos De tener Esa Garra que tenían Ellos Y creo que Al final Era Pues Grandioso Que Tuve la oportunidad De jugar Con Coctemo En el América En su último partido Y De Poder Coincidir Con Jared En muchas ocasiones En otras cosas Ese partido Que estás hablando De Coctemo Que fue cuando La estrelló En el travesaño Contra Morelia Que si mete el gol Peláez le dio de arrea Al wey Si no lo quería llevar Perfecto La clava Coctemo Caí Y le hubiera callado La boca A todo el mundo Ahora Ayer salió Del periódico Record Que dice No sé si lo vieron En la portada Dice Volveré Como presidente De la república O como presidente De la América Oye Carajo Queremos Que saliera Ver a Coctemo Caí Por último Para dejarnos Mis queridos hermanos Que están en Zoom Yo te quiero hacer Una Una mecanica Una pregunta Cada uno Oribe Que portero Te quedarías Para la selección Mexicana Quien te gusta Y a ti Adrián Que delantero Punta Te gustaría Para la selección Mexicana Pues sin duda Creo que ahorita No hay alguien Que esté al nivel De Ochoa Para mi Ochoa Es el mejor De todos los Pero Creo que Que Entiendo los tiempos También Y Pensando futuro Porque así me Me gusta pensar A mí En un proyecto Interesante Creo que Malagón Puede ser Alguien Me gusta mucho El de El de Santos Este chavo Está enfermo Está lastimado Carlos Sí Está lastimado Es un porterazo Un arquerazo Sí Sí Al final Sí Julio lo está Haciendo muy bien Hay muchos Que pueden Estar ahí Y Necesitamos Necesitamos También tener Proyectos A futuro Que es lo más Lo más Importante Y a ti Mi querido Adrián ¿Qué delantero Te gustaría Punta? Tú abrirías Ahí te va Abrirías O con Henry O abrirías Si fuera la Copa del Mundo Hoy Con Henry De punta O con Con el Chaquito O con Quiñones O con Henry O con Jiménez ¿Con quién abrirías? En este momento Si fuera este momento El Mundial Yo abriría con Santi Aprovechando el momento Que está viviendo Creo que yo Abriría con Santi ¿Tú estás de acuerdo Oribe? Tú como delantero ¿Qué fue tu posición? Sí Yo creo que sí Que tienes que aprovechar Esas rachas De los delanteros Y tienes que ponerlo Para Para que te dé Lo más que pueda Después Como revulsivo Tienes a Grandes delanteros Como lo es Raúl Como lo es Henry Entonces Me parece que Sería lo ideal En este momento Y atrás de ellos A mí me gustaría Empujando un Quiñones ¿No? Sí, ahora Naturalizado Y ya es el mexicano Pero bueno Ahí está Ojalá Y el Jimmy Lozano Nos esté escuchando Que es fan de este programa Por cierto Gracias por tomar la llamada Americanistas Festéjelo hoy Aunque sea Échense un Rompopito Ahí donde estén Gracias compañeros Hasta luego Los quiero Gracias Oribe Gracias Bueno Aquí tenemos A dos personalidades Aquí del estudio Que si vinieron Los otros huevones Por su Aquí están A ver Síganme platicando A ver Shaggy por favor Dime ¿Por qué crees Que la América Lleva Creo que Siete o ocho Torneos de cortos Que no es campeón ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando En la América? Tú viéndolo desde afuera Tú como jugador Que te acabas de retirar ¿Qué le pasa a la América? Yo creo que Hacen Porque tienen tiempo Haciendo torneos De líder De puntos Hasta arriba Que tal vez Pero luego Llegan a la liguilla Y siento que Se confían un poco Por el tema De que son favoritos De que están líderes De que sacan 3, 4, 5 Habrá arrogancias Habrá ese tipo Que llegan En los primeros cuatro Que llegan muy Descansan Esa humildad La deben detener Los jugadores Deben detenerla Pero como dice Cheche Esa semana Tal vez Pierdes un poco El ritmo Aunque hagas Un partido amistoso No es lo mismo Competir Para entrar a la liguilla En repechaje Sí, no es lo mismo Competir ya La liga Claro O tener un interés cuadras No es lo mismo Pero es que No puede ser posible Ahora decimos Yo sigo pensando Que este Pero yo veo Una América muy serio Esta temporada Una América Que va con todo Que va con todo Con el Tano y con Solari Tiene 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 planteles Jugando Perdón Con Tano y con Solari Decíamos lo mismo Que ¿Les gusta jardiner? Había la Había la ilusión De la 14 con ellos Y a este entrenador Brasileño ¿Cómo lo ves? Me gusta Porque está jugando Muy bien el equipo Y recordando a don Jorge Vieira Que fue bicampeón Ah, Jorge Vieira Que fue una Brasileña Creo que No, el que debutó Cuauhtémoc fue Este Surdo López No Cuauhtémoc fue el Surdo López Pero es que A ver Ustedes están más chavos Pero yo Me acuerdo cuando Esos partidos Cuando jugaba La América Que eran de terror Y que Yo iba a la cancha De la bombonera Aquel entonces Y Reynoso Se peleaba Y lo tenían Que Yo era un Escuincli Y me daba miedo Porque mi papá Se metía A alivianarlo A la cancha Porque se quería Golpear con todo mundo Carlos Reynoso Ahorita no nos contesta Ni el teléfono El cabrón Pero este Aquella bronca Tú tuviste Esa bronca Histórica Contra Chivas Cuando Tirarte Y Hermosillo Y Tena Se agarran Con toca Se dieron Con las cubetas Todo eso Eso Que barba Que fuerte Si Les había tocado Dos o tres partidos Ya en Liguilla Que Previo Al campeonato Donde los elimina Chivas Entonces de ahí Se fue Bueno Parte del que es El clásico Ya tenías Algunos Unas rencillas Con algunos compañeros Oye mi querido Juanito dime algo Porque este programa Es muy orgánico Te dije Pásame el teléfono De tus cuates ¿Tienes teléfonos De americanistas? Ya no ¿Cómo ya no? Ya todos ya se fueron Ay ¿A dónde se puso? Pero ex americanistas ¿Cuántos años tienes tú Shaggy? 36 ¿Y por qué te riteaste Chavo? Si Cristiano tiene 39 Y sigue corriendo Es una máquina Pero tú también Tienes un Físico si era Nada más que Tu pelo no te dejaba Bien físicamente No te dejaba Correr Está bien físicamente Que vaya a la MLS Estás entero No veías que ahorita Todavía no podías jugar 15 minutos Sí me siento muy bien Si Cuauhtémoc Entró ya con la panza así Contra Morelli Y la rompió La estrellana de larguero ¿No? A ver ¿Qué teléfonos tienes? A ver ¿Quién le contesta A un americanista? Un ex jugador O quien sea ¿No traje teléfono? No No traje Le robaron su iPhone 1 Este Mi señora no me dejó No En serio Es que le quiero hablar Al maestro reinoso ¿Quién apagó mi teléfono? Eso es broma ¿No? No lo apagó No voy a cargarlo Mi teléfono ¿Qué le hicieron? Ve No prende mi teléfono Ábrale a Ese John Elwey Ahí préndelo cabrón ¿Qué le hiciste güey? Güey Si tenía la pila a cargar Le orinaste va Mira que bonito Se ve la toma Panea para allá Mira que bonito Mira que bonita Esa pantalla Van a ver Cuando esté completita Van a ver Ay papá ¡Échale! Oye en serio ¿Qué le pasó a mi teléfono? Este disco Vale o madre Pero la pila Güey Es carísimo De París Este teléfono A ver Marito Tú eres mi salvación Alejandro Domínguez A ver Alejandro Domínguez ¿Qué le pasó güey? No Si se cagó A ver ¿Quién te contesta? ¿De plan no te contesta? No contesto Roberto ¿Sabes que le tienes que Hablar a Ivo Y ¿A quién? A Ivo Su primo Y luego tienes que ¿Para hablar con Zagui? Sí Sí Zaguito No Si otra vez me lo pasó El Cuau Me lo pasó ¿Tienes el del Cuau? No el Cuau no tengo El señor Gobernatore ¿No lo tienes? Yo lo tengo Pero usted nos mandó un mensaje Ahí el Cuau Tenemos algunas imágenes De allá De lo que pasó en Pachuca Lo que dijo de mí ¿Quieren ver? ¿O no quieren ver lo que dijo? Por favor Claro que sí Primero vamos al festejo ¿Qué les parece? El festejo en Coapa Donde estuvo No, no contesta Alejandro Dominguez Y estuvo también El alcalde de Coyoacán Estuvo también por ahí Bueno pues estaba Joaquín Barcárcel Y toda la banda americanista Vamos a ver Ahí está Milo Ahí está Láguila Que tiene un nombre Láguila ¿Qué nos llama? Muchas gracias Celeste ¿No? Celeste ¿Ya perdió? ¿Qué tenía? Mordida Dice No, no, no Federeta Háblame a las dos Que le hable a las dos A Rey Dios ¿Por qué está loco? A ver Es un símbolo americanista El maestro A ver si nos contesta Son bien raros Porque así son los jugadores Como ustedes Como borredos No, no todos Hay compromisos Borrón están trabajando ¿Qué compromiso Reynoso ¿Qué compromiso puedes tener? Vas a ver maestro Te bloqueó No El bala Salinas No lo dudo No me contesta Cae el maestro Y siempre está rogando Yo le llevé a la América Entrenador Claro que sí ¿Quién está ahí? A lo mejor No hay buena señal No nos contesta nadie No nos contesta nadie No estarán pedosos Los mexicanos americanistas A ver Vamos a hablar Con otro Otro maestro Pinche Reynoso Con gente Esta es el bala Salinas Pero a ver si Oye Reynoso Contéstame Que estamos al aire Carlos Se contesta A ver si le entiendes Estoy Al Balita ¿Qué quieres? Te estoy promocionando Aquí con el Burro Van Ranking Te lo paso ¿Quién es ese muchacho? ¿El bala qué? El bala Salinas ¡El bala Salinas! Mi hermano Balita ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes ¿Qué es de tu vida? Yo pensé que Estías trabajando En el congale ese En el tuburio ese De Cuerada No, para nada Mi estimado Acá ando en Tijuana En la bella Coqueta Tijuana Aquí muy a gusto Muy feliz Gracias a Dios Con salud y trabajo Oye mi bala Carajo Felicidades 107 ¿De qué te ríes tú? 107 años Del americanismo Tú eres americanista También Pasaste Tú naciste también En la cuna Bueno, en las fuerzas De los niños Pues de ahí De la América O tú llegaste De otro equipo No, mi hermano Yo a los 6 años Me inicié en el América Me acuerdo que me escribió La señora Carmelita Espérame, espérame Espérame No me cuelgues bala Está el maestro Espérame Maestro ¿Qué pasó burrito? Maestro Carlos Espérame bala No me cuelgues Mi querido Carlitos Reynoso Estamos al aire Aquí en Caliente TV En programa Desencajados Felicidades Porque tú eres Gran parte del americanismo Si no uno de los Tres Fácil eres tú De los americanistas Más Pues más puntuales ¿Cómo estás? Bien burrito Aquí voy Rumbo al programa ¿Estás de mal humor o qué? Te quiero mucho No, voy manejando Me voy a estacionar Espérate Espérame Es que aquí tengo Mira, te quiero saludar Está el Chiché Hernández Juanito Y el Shaggy Salúdamelo mucho Ahorita déjame estacionar un poquito A ver, ok ¿Me vuelves a hablar o qué? No, no Ya me estoy haciendo para la derecha No vayas a chocar maestro Por favor No, no, no No, no Dile al maldita que ahorita le marcamos Para que si no se va a quedar ahí Oye maestro Maestro Sí burrito, ya Espérame, no, no me cuelga Espérame un segundo A ver, dime una cosa Marita ¿Qué significa? Espérame ¿Qué significa ser Ahorita te marco en un minuto Para ti que es el americanismo Es que estaba hablando con Reynoso Y felicidades por lo cierto No, pues el América para mí es todo O sea, significó todo Desde que llegué hace 53 años a México Tuve los mejores profesores que se pueden tener en el americanismo Don Emilio Oscarga, Don Guillermo Cañedo, Panchito Hernández, José Antonio Roca Entonces, tengo la fortuna de haber sido criado y manejado por ellos Y enseñado por ellos de lo que es el americanismo O sea, el América hace 53 años que es mi vida Es todo Oye, Carlos, dime algo Tú crees que todavía, hablando en serio Tú crees que todavía el americanismo Más bien, el americanismo que había antes Como tú, como Enrique Borja, como Cristo Cristóbal Ortega Como el Capifuria Como Uncelada Como todos los americanistas que han pasado El Cheche que está aquí conmigo El Cheche, no, no, tanto Todos ellos, por ejemplo ¿Tú crees que ahora ese americanismo que llevaban ustedes en la sangre Ahora lo lleven los jugadores realmente en la sangre? Bueno, es difícil la pregunta por lo que sentimos nosotros Ahí tienes al Cheche Tienes al Javi ¿Está el Javi contigo? El Shaggy, el Shaggy, sí El Shaggy, sí El Pelos Necio Sí, el chavo que crecieron ahí Por decirte El Cheche ha sido una de las grandes figuras del Club América Pero creo, por decirte, que el americanismo Que sienten los Tena, los Ortega Muy pocos lo pueden llegar a sentir Pero cada quien siente y ama a la América de diferentes maneras No creo que los jóvenes de ahora, por decirte Sientan lo que sentimos nosotros Porque estos que te estoy nombrando Ortega, Atena, Celada, Carlos Santos Fueron ídolos y fueron campeones Entonces, creo que para quedar en el recuerdo de la América Hay que hacer cosas importantes O haber nacido en la cantera de la América Así es Aparte, digo, aquí quiero decirles a toda la gente Lo he dicho varias veces Pero el maestro Carlos Reynoso tiene ¿También tienes tu yate? No, que el burrito se me quemó el yate hace algunos años Oye, qué mala onda, no lo sabía Pero lo que sí es importante recalcar Que el yate de Carlos Reynoso en Acapulco Pequeño, sencillo, bonito Se llamaba América 8, ¿no? Sí, América 8 ¿Qué huele, papá? Se llamaba así ¿Pero cómo que se quemó? ¿Quién lo quemó? Unos chavos Bueno, ahí te cuento cuando vaya a tu programa Oye, el americanismo El americanismo, por decirte Para mí el más grande americanista El que inició la gran historia de la América Don Emilio Azcárraga, ¿no? Bueno, pero después de Don Emilio Azcárraga El maestro Roca O sea, nos enseñó a todos Aquellos que llegamos en los años 70 Lo que era el americanismo Y nosotros los que en esa época Éramos mayores Se lo pasamos a los Tena A los Ortega A los Celada A los Braylos Que a toda esta gente Que fue grande Como Carlos Santos, por decirte Yo creo que para Quedar en la historia del Club América Hay que Como te dije hace rato Hay que nacer en la cantera O ser campeón O ser campeón en la América ¿Tú crees que Carlos Reynoso Podría regresar al Club América Ya sea como directivo Como, no sé Entrenador Como director deportivo Estoy de visor Burrito ahí en el club Con mi hijo Carlos Hacemos visoría Vamos a Estados Unidos Donde América tenga Participación en visoría importante Vamos Carlos Mi hijo y yo Con otros chicos Que trabajan en la América Vamos a hacer visoría De Estados Unidos Y Carlos Acá en México Por último Y para dejarte Porque vas a hacer Vamos América Para tu DN Dime una cosa ¿Cuál sería Tu El gol Que marcó Hay varios Obviamente Pero un gol Que marcó Historia En tu mente Lo llevas Y del corazón ¿Qué gol Habrá marcado Es que hay varias cosas El gol Que le hiciste a Gatti De tiro libre Contra la Arboca Pero el gol Que haces de Rabona A la UDG Pero el gol Que le haces a Vázquez Del mercado De media cancha Es decir ¿Cuál sería para ti El top one El uno? Bueno O sea Como yo no era goleador Por decirte Tuve la fortuna Bendito sea Dios De hacer goles En la final Pero el gol Que me quedó En la mente Siempre Primero Fue la parada De Celada Contra Chivas O sea Eso me quedó En mi mente Y después Ah Porque es el entrenador El gol Que hace Javier Aguirre Claro Es el gol Que hace Javier Aguirre Para Para ponernos Tres a uno Y asegurar El título Contra Chivas O sea A mí el partido Que más me marcó Y quedó En la historia Fue el partido De América Chivas La final Que le ganó Pero yo Ahora Pero mi pregunta Más bien Iba dirigida a ti Miquel Maestro ¿Qué gol Tuyo 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 ¿Cuál Es el que llevas Hasta la tumba Te lo vas a llevar Pero bonito Yo creo que todos los goles Fueron bonitos Pero El de Toluca Cuando recién llegué a México Para ganar el título Después El gol a Boca Para ganar el título Después El de la Budeje Para ganar el título Y Y toda la fortuna Por decirte En un De campeón De campeones También a Tigre Yo creo que los goles Que más valen Y que te recuerdan Son los que Son para ganar títulos Pero el que le hiciste A Gatti En el estadio Azteca A Boca Sí El de Gatti Pero por decirte El de la Budeje Para ganar el título O sea Yo creo que son Que han grabado En la mente de uno Pero también De la afición O sea Porque Lo más importante En la América Ganar títulos Y fueron para Ganar el campeonato Y ahora sí Te voy a dejar Con esta última Porque aparte Fuiste un gran amigo Cuando íbamos En un restaurante Ahí estaba Somos Somos Pero en aquella época Donde me frecuentabas más Cuando me querías más Íbamos a comer carne Íbamos a echar carnita Y había una fotografía Que nunca la voy a olvidar En un lugar brasileño Y había una foto Enorme Con Edson Arantes Don Acimento Pelé y contigo Que tú Eras un güey Eras un güey Muy guapo Traías a todas las viejas Atrás corriendo Fue mi hermano Edson Fue mi hermano Tuve la fortuna De ser su amigo Desde chavo ¿Algún día Se echaron una peda ¿Algún día? Sí Varias O sea No peda Pero Salíamos de noche Cenábamos Cuando Edson Iba A poesitas Retorantes Teníamos Que Mandar a alguien Antes Para A avisar Que iba a llegar Edson Para Para que Porque Se llenaba de gente Los restaurantes Donde íbamos Entonces Fue mi gran hermano Mi gran amigo ¿Tú le decías Edson O le decías Pelé O cómo le decías Negrito ¿Negrito? Sí Rey O Rey O Negrito Oye Mi querido Carlos Te dejamos Que vayas a trabajar Americanista De corazón Muchas felicidades Porque eres parte De los 107 años Y espero que Aceptes una comida Saludos a la familia Que tanto quiero Tú lo sabes Y Yo también Un abrazo Don Carlos Te queremos todo Se va a despedir ahí El Cheche Un abrazo Don Carlos Que esté muy bien Salúdame al Cheche Muchísimo Y a Uno de De los chavos Consentidos Que tengo El Chagui Gracias maestro Los quiero mucho Un abrazo Hasta luego Este güey Es un Es un grande El maestro Carlos Reynoso Que fíjate que Él Con la gran amistad Que yo tengo con él Hace mucho tiempo Que no lo veo Pero cuando lo veo Tú lo viviste Me subí al camión Y era el único güey Si o no Desmienteme En la cancha En el vestidor Al principio Y en medio tiempo Cuando bajaban A medio tiempo A los vestidores Yo estaba Escuchando la charla técnica Cosa que no debe haber Un güey extraño Ahí jamás ¿Por qué bajabas? Porque No, pero no hacía bromas Yo era en una esquina Yo era en una esquina Callado Es raro Que alguien baje Pero ahí usabas la cámara Bueno En el autobús No, sí Pero ahí no usaba cámara Pero no sé si te tocó Yo cuando iba Cuando bajaba al vestidor Estaba Garciaspe En el capitán Estaba Villa Estaba Lara Estaba Peláez Estaban todos ellos El Elfotro También llegó a estar Y yo me paraba En la esquina Callado Porque lo iba perdido En la América En medio tiempo Y yo oía Cómo nos regañaba Y lo que decía Y yo eso nunca Se me va a olvidar El haber estado Y la oportunidad Que me dio Reynoso De entrar al vestidor En medio tiempo Shaggy ¿Has visto algún extraño ahí? No, no ¿Es un privilegio? No ¿Escuchan las charlas? Tú dirás A ver Luego se fue Al Atlante Y yo me metí Al vestidor del Atlante Y esta Pensé que se habían metido A Cartelera otra vez Y dije No, vamos aquí Roba Y este En Atlante Hasta me sentaba Junto a él Así Aquí Y estaba con Su auxiliar Miguel Herrera Entonces estaba haciendo En el Atlante La alineación Y yo No, no Espérame cabrón Este no Está cuando vale Vamos a poner ahí Le decía yo Le decía yo A Piñero Le decía yo A Piñero ¿Sabes quién era Piñero? Y le conocía Rafa Puente del Río Y le pon a Piñero esta Y se cagaba Y el maestro Le decía Burro Estate quieto Por favor Salirte Salte Salte Maestro Déjame Ya usaba Sus botes Ya no sabes Ya se te fue el pedo Ya no sabes Y se moría de la risa El maestro Reynoso Oye El pinche bala ¿Dónde está el bala Salinas? El bala Salinas Oye El bala Salinas Que viene en Tijuana Hay que decirle Que vaya con los jefes Con mi amigo Emilio Han Para que nos mande Un chícharo nuevo Que se lo traiga Ahora que venga a México Señor Han Aquí está la cámara Céntrame Me quito los dedos Señor Han Don Emilio Han Ahí está el burro Espérame Salinas Otra vez Este Le quiero pedir De la manera más atenta Que este chícharo De su billete Hoy ganó Seguramente Hay varias apuestas Porque están En la Eurocopa Ya ganó Lana En las quinielas Mándeme un chicharito Más pequeño 50 pesitos Por favor Mi hermano Don Emilio Mi patrón Gracias Y unos pomos Salinas ¿Cómo estás? Qué bonito Muy bien Aquí voy a saludarte Aquí andamos con Festejando 107 años Del mejor club Si tú las jugaste Como 6 meses ahí ¿No? No hombre Te estaba comentando Fíjate que Desde los 6 años Me inscribió En la Escuelita de América Carmelita Me acuerdo Mucho de ella Me dijo ¿Estás en lista? Espera Bala Ok Ya como los 2 meses Me hablaron Empecé en biberones Dientes de leche He-Man Asteroides Todo el proceso De escuela El proceso De tener relaciones Sexuales Por primera vez Ay bonito Americanista Toda mi vida Aquí en Juana Tengo mi escuela De la América Pero lo más triste Lo más triste De todo Me acabo de enterar Por la inteligencia artificial Que la única foto Que existe tuya Cuando jugabas fútbol Es con la camiseta Es con la camiseta De Pumas Es el único jugador Que se fue De los pocos jugadores No se hubo muchos Pero de los pocos Que fueron De la América A Pumas Tu fuiste uno de ellos Ya sabes Cómo me fue Pero digo Tomé la decisión De ir ¿Qué te pagaron Buen billete O qué? Pues fíjate Más o menos Igual que en América Te soy sincero Pero Pues iba a jugar Oye Castro El gringo Castro Sí Los dos laterales Gringo de derecho Mira No estás viendo Caliente TV Porque allá están Los patrones Mira Ahí está Con tu camiseta De los Pumas Vea Ese es el Balas Salinas Oye A ver Entonces dime Ahorita te voy a pasar Shaggy Para que platiquen Y se van a echar Para fe ¿Qué significó Para ti Ser americanista Y 107 años De historia ¿Qué te dejo El América? Es decir Tú eres parte De esa historia Y no sé No sé si para ti Te consideres Como ahorita Estábamos hablando Con Carlos Reynoso Por eso Perdón que te haya También te he cortado La llamada Pero Pero hay niveles No, no, no No es cierto No, no Salinas Platícame Para ti ¿Qué significó? Si yo te digo América En tu mente ¿Qué existe? ¿Qué hay? América ¿Qué dirías de América? Mira Honestamente Le tengo mucho cariño Mucho amor A esa institución Tan grande Que es el América Para mí El mejor equipo Del país Y bueno ¿Qué te puedo decir? Me dejó Primero que nada Ser gran ser humano La verdad Este Los valores De esa institución Representar esos colores Ahí no había Segundos lugares Siempre era ir A pelear El primer lugar Me tocó la dicha De estar con Gente Muy capacitada Como Panchito Hernández En paz descanse Forzan Toda esa Gran institución De personas Que estuvieron en ese club Que la verdad Me dejaron valores Muy importantes Que No hay segundos lugares En el club América Siempre es ir Por el primer lugar Ser campeones Sino que Es campeones Este Es un fracaso total En esa institución Y te digo Los valores Dentro y fuera De la cancha Que para mí Lo sigo Lo sigo usando Y me han llevado Por muy buen camino Mi burrito Pero Ser americanista Es lo más bonito Que me pudo haber pasado Mi sueño de niño Después de Trece años No ser campeón Debutar En el dos mil dos Con el señor La Puente Que me dio la oportunidad Y quedar campeón En el estadio Azteca Con gol de Misionero Castillo Para mí Y contra el de Caza Hasta que me muera Y luego con el gringo Como mencionabas Lateral derecho Y yo lateral izquierdo Tuvimos muy buena época Entonces Hay muy buenos recuerdos Y gracias a Dios Pude cumplir mis sueños Oye Vicky Ovala Agradecemos mucho Que hayas tomado la llamada De verdad Mucha suerte En tu escuelita De allá Que tienes de fútbol En Tijuana Me dices ¿No? Me voy a ir a Tijuana Sí En escuela oficial Ahorita Voy a dejar ahí La experiencia Un poquito de Un miguelito de arena En los jóvenes Para que también Puedan lograr sus sueños Están muy contentos Burrito acá Me da muchísimo gusto Saludarte A la leyenda de Cheche A Michagi Que pues estaba más joven que yo Pero Toda una eminencia Michagi Díganle algo Al Balita Balita Saludos Pronto nos vemos ahí En Tijuana Acá te esperamos Ya sabes que tienes aquí En tu casa Igual a Michagi Gracias Que te bendiga a todos por allá Gracias mi bala Te dejo porque Pensé que se me hubieran metido A saltar aquí en el foro Porque había gente rara Bueno Gracias Gracias Ahí está tu teléfono Me quedó Otro americanista Y con ustedes no he hablado Así se me hace una peladez Shaggy A ver Para ti entonces La América ¿Qué significa? Sí es una forma de vida En donde te exigen Siempre estar En los primeros lugares Quedar campeón Como dice el bala Como sabemos todos ¿Tú fuiste campeón con América? No, no A mí no me tocó Yo salí en 2011 Quedar campeón en 2013 Con el piojo Cuando él llega Con lo de Moy Claro Y él le manda para afuera Entonces ya no me tocó ¿El piojo te salvó? Sí ¿Por qué? Pero si tú eras Corrías como de Moy Parecía que te habías asaltado Un bala No mames Y jugaba de extremo ¿Cómo corría este brother? Y jugaba de extremo Pero también jugaste Hasta medio de lateral En América no me tocó Ah bueno Por ahí uno o dos partidos Sí jugaste de repente Boga va atrás Un poco La posición de este señor También era de lateral derecho Sí, sí, sí No mi querido Juanito A ver tú dime De la América ¿A ti qué te dejó El amerecir? ¿Qué? Sales de la América Te retiras ¿Contra quién jugaste Cuando te retiraste? ¿Cuándo me retiré? Cuando jugué burro ¿Eh? ¿Ya con nadie no? Ya con nadie burro Me retiré No, no, no Tu último partido Con el América ¿Contra quién jugaste? Ah mi último partido Con América Contra Monterrey Ese fue el último Fue mi último ¿Y cómo te fue? ¿Ganaron o perdieron? Ganamos 2-1 Por eso de ahí Yo no jugaba Y me llevo a Monterrey Porque me meten Los últimos 15 minutos Hago un gol Y pongo un pase para gol Y me pregunta El entrenador contrario Que por qué no jugaba Y le dije Bueno pues esa es la decisión Del entrenador ¿Quién era el entrenador Cuando te retirás? Era don Carlos Reynoso ¿No te metías luego? Porque usaba terrazas Más joven Más este Le gustaba más La ida y vuelta Entonces iba allí Y rojas cada rato ¿No? Porque si era Tremendo ese pinche saco Y de ahí me pregunta Pepe Treviño Y es cuando me llevan a Monterrey Ah ok Y luego ya te retiraste Me retiro en el Atlante ¿Cuántos años en el Atlante jugaste? Tres años Porque primero Con Miguel Mejía Varón Y luego ya me retiro en el Atlante Ahora tú Juan ¿A qué te dedicas hoy día? Soy entrenador Me acabo de recibir en Conmebol Hice tres módulos en el Endit Nada más que no lo terminé Y lo terminé en Conmebol Ya estoy entre Estoy llevando mis papeles A diferentes equipos Para ver quién es el valiente Que me da la oportunidad Para ser entrenador de un equipo ¿Cuánto tiempo tienes que Como un curso? Porque acabo de ver que Palencia Yo lo sabía Estuvo en Masterchef Ahí en Azteca Y lo acabo de ver Jugando contra la Liga Deportiva La Juelencia La semana pasada Sí Entrenador pero del otro equipo Que le ganó En Costa Rica Que le ganó a la Liga La Juelencia La Juelencia, sí Y hasta entrenador Bueno, ya había sido entrenador Pero ¿Tú podrías ser ya Entrenador de cualquier equipo ahorita? Sí ¿Y por qué no te empiezas Porque no tienes promotores O te empiezas a mover Apenas estoy hablando ¿Qué te gustaría Agarrar primero un equipo De la expansión O qué te gustaría Yo creo que tienes que ir Igual por procesos Procesos, claro La verdad yo creo que Por mi trayectoria Con todo respeto A lo mejor no me Me estoy agrandando No me gustaría agarrar segunda Si un equipo de expansión O ser auxiliar De algún De un equipo de primera ¿Ustedes conocen a Carlos Vargas? Carlos Vargas ¿El central de ¿Qué era de la América? No, pero entrenó en Bueno, ahora está en Cruz Azul Ajá Lo entrevistó Y vean lo que dijo A ver, lo tenemos ahí Hoy 12 de octubre También se festeja El aniversario De las Águilas de la América Tú jugaste ahí ¿Se vive Con la misma pasión En la noria Que en Coapa? ¿Las exigencias Son completamente iguales? ¿O detectas Alguna diferencia? La verdad Se me hace algo Incluso esa pregunta Porque ahorita Yo estoy representando A Cruz Azul Y no se me hace Bien De cierta forma El desviarnos del tema Hablar de la América Pero obviamente Aquí se vive De diferente manera En cada equipo Se vive de diferente manera He estado en varios equipos ya Entonces Ahora sí que depende Cada persona Como lo viva Hay equipos Donde se vive Menos Más Donde Les da igual Tego He pasado por varios equipos Donde ha sido así La verdad que aquí Se vive con mucha pasión Me ha gustado Por todo lo que conlleva La historia La gente Entonces Ahorita estamos representando A Cruz Azul Y hay que respetarlo Lo que Lo que Nos está dando Pues Nada Nada Se atrevió a contestar El Shain jugó en la América Y Cruz Azul también ¿Tú te atreverías a contestar Lo que dijo? Sí Son presiones similares Tú jugaste con él ¿No? Yo jugué con él en Morelia Y en Cruz Azul En Cruz Azul Llegó y se Y se rompió la rodilla Y ya no Pero sí Sí tiene que tener Ese respeto Porque está trabajando Para una institución Yo creo que En cualquier trabajo No, no, no No jugador Como jugador de fútbol Si yo trabajo aquí Pues yo no puedo llegar A armar una peda Y llegar aquí ¿Estás de acuerdo? Sí ¿No? Bueno Es como que no es tanta bronca A que si perdiste Contra un rival Como el América Y luego el siguiente partido Y luego el siguiente partido Pierdes contra un ¿Quién le ganó El Mazatlán? ¿Quién le ganó La Cruz Azul El 3-1 Querétaro Le mete 3-1 O 4-3-1 ¿No? 3-1 de las tres Y los agarran En una pinche fiesta Total Y cuando ya me ha declarado Algo Mi querido Titán Que un día Lo vamos a invitar Aquí al Titán Porque dijo No, no Estamos de la chingada Hay una pinche fiesta Bailando a cámara Y Pa, 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 pa ¿Ustedes también Cuando perdían Las nuevas fiestas ¿O no? No Yo cuando ganaba No salía Era raro Que saliera Y cuando perdía Menos Así es Y más Por ejemplo En América Que era Por ejemplo Con el Capitán Furia Y nos decía Hay que esperar Ya el partido Que sigue Para tratar De hacer bien Las cosas En esa semana No salía El burro Te preparabas Y te cuidabas Más Para tratar De sacar El mejor Antes era como Más responsable Y más Sentía más Lo dijo El maestro Reynos ahorita Pero también Había redes sociales Que era otra ventaja Hoy en día Pero es redes sociales Y eso es de la Guadalajara Y una pinche fiesta En una alberca Agarro los teléfonos Y la mierda Los mando todos Y hay que cerrar La pachanga Tienes que ser más inteligente Pero no más Claro Ahora Tena era un ejemplo a seguir Tena los ponía en su lugar Todos ustedes Bueno Tú nunca fuiste Tampoco así Muy desmadroso Ni Dios De ti tampoco No Gracias a Dios Nunca Nunca salió nada Nunca yo Nunca he tomado burro Entonces Nunca he tomado una gota El burro Nada Hoy es el día Hoy es el día Oye Ayer vino Un fanático Del Cruz Azul Que se llama Casasola El de Guerra de Chistes Y cantó Juan Carlos Casasola Espero que no nos quedemos atrás Los de la América Para cantar las mayades Por lo menos Vean lo que hizo ayer Casasola Chequen esto Ahí está Ahí está Oye Para despedirnos Porque ya se tiene que ir Ya se tiene que ir Unas mañanitas Con el pastel No van a hacer Mamadas No No Hay respeto Hay respeto Hay seriedad Vean esto ¿Quién le ha Aportado más Al americanismo? José Ramón Con todo respeto ¿Cómo te atreves A decir eso? ¿Cómo te atreves? Con este simbólico pastel Que parece Del unión de curtidores Con los colores Nos despedimos Del programa Felicitado A las águilas De la América Muchas felicidades Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Shaggy, cántate Ya te vas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser De la de tus águilas Todas las cantamos A ti Dale, dale, burro América Gracias señoras y señores Felicidades a todos los americanistas Shaggy Quédese con lo que pasa Detrás de la redacción Shaggy se tiene que ir A ver cómo va el puesto De tacos aquí al lado Gracias David Shaggy Que te va muy bien Gracias Nos vemos el día de mañana Y ya lo saben El América 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 Gracias por ver el video.